Muchos han preguntado y nos están cuestionando sobre qué es eso de una inversión forzosa. Porque nosotros aquí hablamos como si todo el mundo lo supiera. Yo creo que en el país nadie sabe qué es una inversión forzosa, nadie sabe si eso ya existe, cómo se come esa vaina. ¿Qué es una inversión forzosa y por qué podría llegar a ser grave en estos momentos? Vamos a hablar del concepto genérico de inversión forzosa como lo conocemos. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque un proyecto de ley puede tener unas características que lo hacen totalmente distinto a lo que estamos planteando nosotros. Pero aparte de eso, sabemos que el Congreso es como el laboratorio de Frankenstein, que entra una cosa y sale otra. Entonces, vamos a hablar del concepto como lo conocemos en la discusión económica contemporánea. Una inversión forzosa consiste en que parte del ahorro que hay en el sistema financiero forzosamente se canaliza a los créditos que el gobierno quiera asignar en las condiciones que el gobierno quiera asignar. ¿Qué quiere decir lo que acabo yo de explicar o denunciar? Nosotros tres, Julio, Daniel y yo, somos los ahorradores de una economía. Entonces, ponemos nuestros ahorros en el sistema financiero. El sistema financiero hoy en día lo que hace es que presta esos recursos de acuerdo con su leal saber y entender. ¿Qué sector es riesgoso? ¿Qué sector es buena paga? ¿Quién tiene capacidad de pago? Etcétera, etcétera. Y así funciona una economía. A veces unos la embarran, pero entonces la cartera mala después se recupera. Pero el asignador de esos recursos de ahorro termina siendo el sistema financiero de acuerdo con su conocimiento del riesgo y la productividad de los sectores. Una inversión forzosa, lo que le dice al sistema financiero es ¡Ey! Una parte de lo que están ahorrando Julio, Daniel y Mauricio me la tienen que dar a mí para asignarla. Estoy hablando a nombre del gobierno. Para asignarla a lo que yo crea. Seguramente sector agropecuario, seguramente sector turístico, seguramente qué sé yo. A tasas de interés subsidiadas. Ahí hay dos peculiaridades. Una, que la asignación la decide el gobierno. Y dos, que la da a unas tasas de interés subsidiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si todos los que ahorramos, nosotros tres, queremos que nos sigan pagando la misma tasa de interés por nuestros ahorros, alguien tiene que reconocer ese subsidio. Porque si al último sector turístico le van a prestar al 1% y a nosotros se supone que nuestros ahorros nos debían rendir 9%, alguien nos tiene que dar ese 8% y no lo va a dar el sector financiero porque no fue el que escogió ese sector para asignarla. O sea, que esa diferencia de esos 8 puntos los terminaría pagando el gobierno. Es decir, nosotros con impuestos. Es decir, nosotros pagamos con impuestos para que finalmente la rentabilidad de nuestros ahorros no se vea distorsionada. Primer problema. Pero segundo, de ese pool de ahorro de la economía, otros toman prestado. Por ejemplo, ustedes con este proyecto de Nación Sabrosa dicen vamos a comprarles nuevas cámaras aquí a los compañeros que nos están ayudando. Entonces nos vamos a endeudar. Y resulta que antes de inversiones forzosas había 100 de ahorro disponible en la economía. Después de inversiones forzosas solo hay 70. Cuando hay menos oferta de recursos, suben las tasas de interés. Entonces, para la economía es muy delicado que una inversión forzosa contraiga la capacidad de canalizar recursos del sistema financiero y eleve las tasas de interés. Lo cual, dicho sea de paso, para el resto de la economía no es reactivador, es contraccionista. Pero al final, Mauricio, lo que está planteando el gobierno es usted tiene que prestar unos recursos del público a unos clientes que hoy no son, digamos, adecuados para recibir un crédito, por la razón que sea. Entonces esos créditos tienen un riesgo mayor, una probabilidad de que no sean pagados mayor que, digamos, el pool de créditos que tienen hoy los bancos. Por lo tanto, ahí va a haber unas pérdidas. ¿Quién las va a...? Respecto al portafolio actual, ¿quién va a asumir esas pérdidas? ¿El gobierno? Es decir, ¿el Estado? ¿O sea, los contribuyentes? ¿O va a ser simplemente un impuesto que van a pagar los bancos y, por lo tanto, también los cuentavientes? Y ahí yo le diría, de acuerdo, en principio, si estamos hablando de una dimensión similar a la que tenemos hoy con estos títulos de desarrollo agropecuario y tal, no hay ningún riesgo. A ver, pero si estamos hablando de créditos que no son el 1%, sino que, por decir cualquier cosa loca, pero que no sabemos que sean el 20% o el 30%, difícil, pero, pues, digamos, no lo sabemos, del total de esa piscina de ahorro. Y si tenemos créditos dentro de ese 20% o 30% de muy mala calidad, pues esto potencialmente sí podría poner en cuestión la estabilidad del sistema y, por lo tanto, los ahorros de la gente. Y ahí te agrego otro antes de que responda, Mauricio. Y es que, pues, obviamente, yo creo que hoy, más allá del tema ahorro, que es lo que ha estado en el tintero, lo que sí queda sobre la mesa es que la inversión forzosa sí va a reducir como ese fondo prestable. Y a subir tasas de interés para el público. Y que, pues, el crédito para la gente que no esté dentro del esquema, que además, y hay que decirlo abiertamente, es obvio que va a ser un esquema político. Ah, ese es un ingrediente importante. La asignación de esos créditos, como ha pasado en otros proyectos del gobierno, pues va a terminar con un componente político. Difícil que a Nación Sabrosa le presten para las cámaras. Bueno, no van a prestar a las cámaras de Nación Sabrosa. Pero a nosotros sí nos va a subir el costo y la tasa de interés. Entonces, no sé si el gobierno, pues, lo tenga contemplado o tenga la obligación de contemplarlo. Pero a mí lo que hoy me parece más grave es la reducción de ese fondo prestable, tal como le dijo Malagón hoy. Sí, dos o trece reacciones. Una relacionada con ese fondo prestable. Una medida, como las inversiones forzosas, es una medida que es expansiva para los sectores elegidos, que son a dedo, ¿no? Tú, si eres beneficiario, tú también y tú también. Sí, puede ser cualquier cosa. Y es contraccionista para el resto de la economía. Entonces, como medida de reactivación económica, es dudosa, porque va a expandir unos sectores, pero va a contraer otros. ¿Por qué VIA los contrae? Porque le reduce el ahorro al resto de la economía y le sube las tasas de interés. Punto número uno. Pero eso es lo que quiere Petro, por cierto. Él dice que hay que desacelerar el sector minero energético y meterle plata, turismo, industria. Sí, pero eso yo creo que lo va a tratar de manejar por la reforma tributaria que... Pero ya los clavaban. Sí, va a volver a poner impuestos al sector minero energético. Vamos a ver si pasa en el Congreso o no. Porque aquí, Julio, no solamente es un sector, sino que es todo el resto de la economía. O sea, que no sea turismo, agricultura, no sé qué, y si sé cuánto, todos viviríamos con mayores tasas de interés, con crédito más costoso. Y segundo punto. ¿Quién asume el riesgo de una mala paga? Empecemos por ilustrar que aquí no estamos hablando en el aire. Estaba revisando unas cifras que publicó nuestro amigo Mauricio Cárdenas de el índice de calidad de cartera del banco agrario, un banco público, y del sistema financiero. Y la calidad de cartera, el deterioro o la cartera mala del banco agrario es el doble en términos porcentuales del banco sistema financiero. Digamos que eso es razonable hasta cierto punto, porque la banca pública se mete en proyectos que no son top 1A garantizados y qué sé yo, pero es preocupante si es demasiado malo el agente económico al que se le presta de parte del banco público. Entonces, para ilustrar tu punto, es cierto que las inversiones forzosas canalizan recursos hacia sectores más riesgosos. No necesariamente estamos hablando aquí de corrupción, nada parecido, pero sí sectores más riesgosos. ¿Quién asume el riesgo? Depende de cómo se construya la figura. Porque si el banco, el sistema financiero, en donde tenemos la plata todos nosotros, tiene que suscribir títulos del gobierno, que el gobierno se compromete a pagarle el sistema financiero en 180 días, en 360 días, con tales tasas, pues el gobierno tiene que honrar esa plata, independientemente de que le haya prestado a gente que no le paga, tiene que honrar esa plata, le abre un déficit al gobierno y todos los pagamos con impuestos. Volvamos a esa claridad. Pero si es obligación de los bancos, el banco Pepito X, tiene que prestar el 5% de sus recursos a los 50 proyectos que vengan de turismo de no sé dónde, allí sí la cosa es mucho más aplicada. Porque el banco es el que entra directamente a correr el riesgo con nuestra plata. Yo creo que la figura razonable sería suscripción de títulos del gobierno por parte del sistema financiero, en que el gobierno corra un riesgo que tarde o temprano pagamos entre todos, pero no es tan de frente con el ahorrador de decirle, vea, su plata va a ir a dar a un proyecto incierto. Y cuando digo incierto, no es sarcasmo, es que los niveles de calidad de cartera de la banca pública son peores que los de la banca privada. ¡Gracias!